Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor no hablar Empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No cierras la esperanza de que algo debe cambiar ¿Quién piensa en ti? Piensa en ti? Piensa en ti, ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No debes sufrir más ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién piensa en